¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Espectacular jornada navideña que hemos tenido hoy. Pura magia, fantasía, grandes sensaciones, emociones, partidazos y actuaciones increíbles. Vamos, el resumen sería que hemos visto algo bien y bien tremendo. Comentaremos todo lo que ha pasado, obviamente también lo de Luka Doncic, que madre mía, qué actuación ha firmado, juntamente con las nuevas informaciones que nos acaban de llegar hace nada. Todo está bien y bien calentito, recién sacado del horno. Al final, amigos, no tuvimos las camisetas especiales de Navidad, pero sí que vimos un bonito detalle. Fijaos bien que llevaban todas las equipaciones, ese copo de nieve detrás del logo de la NBA. Es bonito y mejor ver esto que no ver absolutamente nada, pero para la temporada que viene, por favor, ya deberían recuperar esos jerseys tan especiales. Y luego ESPN publicó lo siguiente. Imaginad si este año los equipos en la jornada navideña llevaran los ugly jerseys. Algunos no están nada mal, en, no sé, te diría incluso que hay alguna camiseta de esas que son bien y bien bonitas. Pero lo que fue bonito, en mayúsculas, bien y bien precioso, fue el recital de Jalen Branson para frenar los 32 puntos de Giannis y los 32 puntos de Damian Lillard. Que, mirad, qué jugada nos regaló. Sube el balón tranquilamente, empieza a dar indicaciones y al final se acaba lanzando un triplazo desde medio campo prácticamente. Giannis y Damian, la que es para varias personas la mejor dupla de la NBA, quería conquistar la Navidad. Querían ganar en el Madison Square Garden, pero Jalen Branson tenía otros planes y activó su modo MVP, firmando un partidazo histórico con 38 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 1 recuperación y 0 pérdidas. Y obviamente también consiguiendo lo más importante, la victoria. Pero ¿por qué digo que ha sido un partido histórico si sus números tampoco son? Nada muy fuera de lo normal, pues mirando esta imagen lo entendréis. Se convirtió en el tercer nick con más puntos anotados en una jornada especial de Navidad. El récord lo sigue teniendo Bernard King con 60 puntos, uno de los jugadores más infravalorados de toda la historia. Y luego también quiero destacar a Rundle con sus 24 puntos, lleva 14 partidos seguidos, anotando al menos 20 puntos. Nada mal, ¿no creo yo? No sé, es algo ya para aplaudir. Destacar también los 21 puntos de Barrett y los 20 de Quigley. Los neoyorquinos tuvieron a 4 jugadores con al menos 20 puntos. Y sobre Bucks tenemos una novedad interesante de su mercado, bueno, también de Miami. Ambos comparten esta última información de Stain que dice que Milwaukee y los Heat siguen manteniendo interés en un exjugador que jugó en ambas franquicias, en PJ Tucker, que sigue sin encontrar su sitio en los Clippers y eso podría dar pie a su traspaso, por lo que tendremos que estar muy y muy atentos. Uff, después de ese primer gran partido tuvimos el Warriors contra Nuggets y hablaremos más adelante de Doncic, tranquilidad ya llegará. Y nada, Golden State venía de 5 victorias consecutivas y quería alargar su racha contra el equipo campeón para subirse todavía más la moral y enviar un mensaje bien fuerte a toda la NBA. Un mensaje que diría algo así, hemos vuelto, somos los todopoderosos Warriors y nadie nos va a frenar. Pero al final no pudo ser los de Colorado sufriendo mucho, eso sí, acabaron defendiendo su castillo y ganaron. Sí, sufrieron a pesar de la mala noche de Clay con únicamente 9 puntos y un Curry que no estuvo nada acertado, eh, muy fallón. Aunque eso sí, llegó con estilazo, un look muy parecido al de Aaron Gordon y yo me pregunto qué le pasa a Steph en los Christmas Games. Es preocupante, mirad por favor esta imagen, sus puntos anotados en los partidos de Navidad que ha jugado cifras muy bajas, eh, números muy atípicos en él. No sé si alguien tiene alguna teoría de por qué le sucede eso que me lo diga, eh, no lo sé. Tal vez, como es Navidad, come mucho, ole ole, alegría, fiesta y emoción y al final pues no acaba rindiendo. Pero eso sí, también nos regaló alguna bonita jugada como este precioso pase de Alli-Hop. ¿Qué partido más intenso que tuvimos? Quiero destacar tres jugadas. Primero este triplazo de Mulvay a falta de dos minutos y medio que hizo mucho daño a los de San Francisco. Luego este taponazo de Michael Porter Jr. sobre Klay Thompson para evitar el triple de Thompson y mantener esa diferencia. Y finalmente este mate de Jokic a falta de 34 segundos que casi sentenció el partido. 28 puntos para Mulvay que mirad qué bonito movimiento le hizo por aquí a Steph. Sigue bastante confundido. 26 para Jokic que 18 de ellos llegaron desde la línea de personal firmó un brillante 18 de 18 en tiros libres. Una cosa que hizo enfadar a los fans de Golden State y especialmente al entrenador Steve Kerr que comentó Tengo un problema con la forma en la que estamos pitando la defensa. Estamos permitiendo que los jugadores lleguen como quieran a la línea de tiros libres. Si fuera un fan no hubiera querido ver la segunda parte. Fue repugnante. Uff, Kerr fue muy pero que muy crítico. Se viene multa y luego también os pregunto si viene el back to back de los Denver Nuggets. Repetirán ese campeonato como los estáis viendo. Si crees que lo vuelven a ganar por favor házmelo saber aquí en la sección de comentarios. A ver si leo muchos o pocos o ningún comentario. Tal vez todos decís que no, que no lo van a ganar pero alguno, alguno sí que espero. Y antes de cerrar este bloque tenemos una importante actualización del caso de Draymond Green. Wogh comentó que hay una creencia general que su suspensión será de entre 11 y 13 partidos sin jugar y además también se someterá a sesiones de asesoramiento y participará en reuniones virtuales periódicas que incluirán a oficiales del equipo, de la NBA y de la Asociación de Jugadores. Sí amigos, en breves hablaremos de Don Chich, sé que lo estáis esperando. Pero antes tenemos otras cosas bien importantes. Sí, os acabo de preguntar si los Denver Nuggets repetirán o no ese campeonato. Pues yo no puedo asegurar nada y menos después de ver lo que están haciendo los Celtics. Perdón, los poderosos Celtics. Se venía un partidazo increíble en Los Ángeles entre Lakers y Boston. Pero parecía ser ya que en ese primer cuarto se rompía. Los verdes conseguían una ventaja bien interesante, pero eso sí, Lakers reaccionó a tiempo y al final tuvimos un partido con cierta emoción, pero los de Mazzula demostraron estar un escalón o varios escalones por encima y terminaron llevándose la victoria 126 a 115. LeBron dijo, no creo que estemos donde queremos estar para competir contra los mejores equipos. Bueno, yo creo que tampoco están a ese nivel, a ese ritmo para poder competir contra equipos normales. Son muy y muy irregulares y es que solo han conseguido dos victorias en los últimos ocho partidos desde su victoria en el In-Season Tournament. Yo si fuera Darwin Ham, el entrenador, sinceramente estaría preocupado por mi sitio en el banquillo. Y lo que nos puso nerviosos fue esta acción entre LeBron y Brown. Por suerte pudieron seguir jugando, pero obviamente que también vimos grandes jugadas como este poderoso mate de Hachimura en la cara de Porzingis o el taponazo de LeBron a Tatum que pitaron falta y pidieron la revisión y eso dio pie a un momentazo increíble. El árbitro dijo a través del micrófono general, el tapón de LeBron es correcto. Sin embargo, y aquí los fans pues ya cortaron al árbitro celebrándolo. Bien, bien, ves como era legal el tapón, el tapón estaba bien y Foster, el árbitro, añadió. Sin embargo, hay falta de Prince y esa alegría se fue rápidamente. Fue muy gracioso y no fue la única curiosidad. Mirad cómo jugó Tatum con una codera con los colores de Lakers y el 24 de Kobe Bryant, su ídolo. 25 puntos para Tatum que al final del partido no aceptó ese pase de White para evitar que le contara como pérdida. 28 para Porzingis que fue determinante, fue el líder anotador y reboteador del equipo. 18 para Holiday, 18 puntos, 11 asistencias para White, 19 para Brown, 10 para Preacher. Este equipo da miedo y no nos olvidemos que los Celtics están trabajando activamente para conseguir refuerzos en el mercado. Quieren mejorar más su plantilla, su profundidad, su segunda unidad. A ver con qué nos sorprenden. Y por la parte de Lakers, destacar los 40 puntos de Davis. Varios fans se enfadaron por no haber aprovechado el partidazo de la ceja. LeBron se quedó con 16 puntos, más falló ni con menos protagonismo. Y no pudo romper el empate de jugadores con más victorias en Navidad. Sigue empatado con 10 junto a su hermano Dwayne Wade. Y sobre estos dos equipos tenemos dos noticias importantes de última hora. Primero que los Celtics es uno de los equipos interesados en Kelly Olenic, comentó Stein. Y luego Gabe Vincent al final sí que se someterá a esa cirugía en la rodilla y estará fuera entre 6 y 8 semanas. Sixers contra Heat se nos presentaba un partidazo. Dos equipos buenos, intensos y liderados por dos monstruos como Embiid y Butler. Pues al final ninguno de los dos jugó. Ambos fueron baja. Era el momento, por ejemplo, para que Tyrese Maxxie siguiera demostrando su candidatura para ser All-Star. Para brillar y darse a conocer todavía más al mundo. Pero al final nada estuvo horrible de cara al aro con un 4 de 20 en tiros de campo. Solo 12 puntos y además perdieron contra unos Heat liderados por el ilusionante rookie Jaime Jaquez. Que sí que quiso aprovechar bien esta oportunidad. Este gran escenario firmó una noche que nunca olvidará. 31 puntos, su nuevo récord anotador con un 73% de acierto y 10 rebotes, su nuevo récord. Y además se convirtió en el quinto rookie con al menos 30 puntos y 10 rebotes en la jornada de Navidad. Los otros cuatro fueron Patrick Ewing, Bellamy, Oscar Robertson y Will Chamberlain. Casi nada. Ha entrado en un club muy y muy selecto. Jaquez, después del partido, dijo, crecí viendo estos partidos de Navidad y ahora ser capaz de poder jugarlos y conseguir estos récords. Wow, simplemente vuelvo a todo ese trabajo duro, a esas largas noches en el gimnasio preparándome para momentos como este. Destacar también los 26 puntos de Adebayo que nos regaló este taponazo. Pero no todo fue tan bonito para los de Florida. Mirad esta imagen de ir ganando por 21 puntos en el tercer cuarto a empezar ese último cuarto empatado. Se les metió el miedo en el cuerpo, pero al final lograron sacar esa victoria hacia adelante. Pero Heath sigue sin generar gran confianza. Stephanie Smith dijo esto sobre Miami. No tienen lo suficiente. Vamos que no los ve como campeones este año. Y luego salió una nueva e importante noticia del mercado de los Sixers. Ahora mismo, Filadelfia no está centrado en hacer un traspaso para conseguir a Al-Lavine. Se dice que el equipo quiere priorizar conseguir a otro perfil de jugador. A un hombre que pueda jugar en ambos lados de la pista. Que te aporte en ataque y defensa. Y además también quieren mantener cierta flexibilidad económica. Por lo que Al-Lavine no te da ni defensa ni oxígeno económico. No te da nada de eso. Pero información de Stein. Y llegamos ya al gran regalo de Navidad. Sí, hemos hablado de Branson, Jokic, LeBron, Curry, Davis, Tatum, Hackett. Muy bien, muy bien. Pero el MVP de la jornada navideña y con mucha diferencia fue Don Shich. Increíble, majestuoso, maravilloso, impecable. Yo no sé qué le pasa cuando juega contra los Sands. El esloveno es la peor pesadilla para los de Arizona. Y cuando se ve las caras contra ellos, eleva su juego al siguiente nivel. Que recitalizó en la victoria de Maverick. 124, 114 contra unos Sands que están nerviosos y que hacen sonar las alarmas. Luego os contaré los dos motivos que hay. Uno de ellos es bien preocupante. Incluso me atrevo a etiquetarlo como grave. 50 puntos con un 60% en tiros de campo. 8 triples empatando el récord histórico en Navidad con un 50%. 15 asistencias, 6 rebotes, 4 recuperaciones, 3 tapones, un más 16 con el en pista. Es increíble. Y es también el MVP. En estas últimas semanas, Don Shich había perdido peso en la conversación para este premio. Y se hablaba mucho de MVP, de Jokic, de Antetokounmpo. Pero muchas personas, después de ver lo que han visto esta noche, han dicho que Luke acabará siendo el MVP. O al menos que merece más y más consideración. Yo todavía no me atrevo a dar un nombre. Pero lo que sí que os diré es que todavía falta mucha temporada regular por delante. Y todavía pueden cambiar muchas cosas. No se espera una lucha bien increíble. Y para increíble esto, consiguió la tercera mejor marca anotadora de la historia en la jornada de Navidad. Bernard King con 60 sigue siendo el líder. Y esto no es todo, porque también logró anotar su punto 10.000. Y mirad esta otra imagen porque es salvaje. Don Shich es el jugador en activo que ha necesitado menos partidos para alcanzar los 10.000 puntos. Únicamente 358 partidos. Pero claro, luego ves a Will Chamberlain con 236 y te estalla la cabeza. Y este dato también es para alucinar. Más partidos con al menos 50 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Luka tiene 6 y toda la franquicia de los Phoenix Suns en toda su historia tienen 3. Dallas parecía ser que tenía el partido controlado. Pero en el tercer cuarto, gracias a un inspiradísimo Grayson Allen que notó 19 puntos, terminando con 32, se metieron de lleno en el partido. Pero en el último cuarto, Luka dijo, ok, ok, hasta aquí, gracias por su participación. Pero esta victoria es nuestra y así fue. Mirad, por ejemplo, esta jugada le hacen un doble emparejamiento para frenarlo, para complicarle la vida, para ahogarlo. Y mirad qué fácil lo resuelve. Destacar los 23 puntos de Derrick Jones, los 20 de Lifely, los 18 de Hardaway. Pero si tenemos que destacar algo en el aspecto negativo, es la actual situación de los Suns. Las alarmas están sonando y esto cada vez se pone más tenso y más preocupante. Con esta derrota, Phoenix ahora mismo tiene un registro negativo, 14 victorias y 15 derrotas. Cuidado, están por debajo de ese 50% y además caen fuera de la zona del play-in. Los encontramos un décimo. Pero lo que todavía es más preocupante es lo que está pasando con Durant. Wogh informó que los Suns pueden sentir la frustración de Kevin con la plantilla actual. Uff, recordemos que en Brooklyn, por ejemplo, cuando se sentía así, acabó pidiendo el traspaso. No digo que lo vaya a hacer ahora, pero lo que sí que os diré es que eso no es para nada una buena señal. No sé, entre la lesión de Bradley Beal, que no ganas partidos, etcétera, etcétera, ya la frustración de Kevin está siendo notable dentro de la organización. Y finalmente tenemos dos declaraciones. La primera del mismo Kevin, que dijo que tiene que mejorar sus pérdidas. Lleva 20 en los últimos cuatro partidos y cree que eso está frenando al equipo. Y luego Booker comentó que falta disciplina en el plan del juego, que cuando hacen lo que se supone que deben hacer, la cosa funciona, pero que luego, a medida de que el partido avanza, pierden la concentración, pierden el enfoque. Y antes de cerrar, vamos con la sección patrocinada por Rhinoshield. Las mejores fundas para móviles, reconocidas mundialmente por su extrema calidad y protección de impactos a más de 3 metros y medio, con garantía de por vida, tienen colaboraciones con la NBA, One Piece, Marvel, Naruto, y además las puedes personalizar y hacen envíos a todo el mundo. Usad mi código de descuento, link aquí abajo. Y venga va, vamos con la adivinanza de hoy. Aquí tenéis las tres pistas. Ha ganado un anillo de la NBA, en el 2020 sacó una canción de rap junto al artista Mou, y nació el mismo año que yo. ¿Qué jugadores? Déjame un comentario. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. En que vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Elías Velásquez, Alejandro Pérez, Game7, Manuel Pasillas, José Miguel Gómez, Elvis Manzueta y Rolando Vargas. No sé si algún día al escribir tan rápido me invento alguna letra, pero bueno, que un saludo para todos, que sois enormes. Un abrazo y nos vemos muy pronto.